Esto es una exposición inédita, es una exposición importantísima, es la tercera vez que se expone en España, ya se han expuesto estas obras únicas, son 30 obras únicas en varios museos por todo el mundo, en Nueva York, en Francia, en Alemania y por primera vez tenemos a Andy Warhol en Cartagena, me parece un hito importantísimo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver son 30 obras inéditas que empiezan contando su historia desde muy jovencito, es un poco la evolución de estas obras que le llevaron a la fama. En mi espalda podéis ver ahora mismo lo muy conocido de Andy Warhol, las obras por las que todos le conocemos, pero ¿qué hubo previamente en este artista? ¿Cómo empezó? Bueno, pues hay mucha gente que no sabe que empezó haciendo publicidad, hay mucha gente que no sabe que los zapatos, las medias, fueron su manera de comenzar. Este mundo publicitario le lleva a esto que vemos finalmente. Lo que vamos a ver en esta exposición son esas obras donde su fin llega aquí y se explica además con toda claridad en el paseo por sus 30 obras. Bueno, la Fundación Boyer Tresaco, como todos sabéis, es una fundación con la que yo personalmente he estado en contacto desde este verano. Es una fundación que tenía un museo de arte moderno y contemporáneo aquí en La Manga. Entonces yo me puse en contacto con ellos y ellos me comentan que tienen unas obras inéditas. Bueno, esta fundación, si no lo sabéis os lo comento yo, ha conseguido con una asociación la Princesa de Asturias en octubre, o sea, es una gran fundación, muy relevante y posee todas estas obras inéditas y me lo comenta. Y yo me intereso muchísimo por la obra, la veo, visualizo el contenido, me hago eco de las otras dos exposiciones que se han hecho en España, que una fue en Toledo y otra fue en Cuenca, del éxito tan rotundo que tuvo y yo dije cuando entré en la Concejalía de Turismo, yo quiero esto para Cartagena. Mañana inauguramos la exposición por la tarde a las 7 y media, aquí en el Muram, estáis todos invitados, todo el que quiera, es de libre acceso y la vamos a tener hasta el 11 de febrero, en horario del museo. Pues bueno, la Fundación Boyer Tresaco cuenta con esta colección de obra de Andy Warhol, la hemos traído aquí al Muram, que para nosotros ha sido una satisfacción porque ya empezamos con colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena. Entonces aquí en esta colección, que son 28 piezas de Andy Warhol, desde sus comienzos, obra de los años 50, 60, 70 y 80, es un recorrido por cuatro décadas de su obra. Bueno, un poco multi, ¿cómo podríamos decir? Multifacético desde el punto de vista de que utiliza, primero, redimé, dibujos, por ejemplo, tenemos el billete de dos dólares, él lo trabaja, lo manipula, lo firma, tenemos los sellos, son los estampados por delante y por detrás, conforman un barco y lo firma. Después tenemos, por ejemplo, tenemos a Michael Jackson, que también es una portada de la revista Interview de la época, donde él también lo manipula, lo firma, lo lleva a OXEF y lo tenemos aquí también. Y después tenemos la representación de la, claro, Marilyn, todo el que, cuando se habla de Warhol, identifica a Warhol con Marilyn, con las Copas Campbell, con Mao, con Elvis Presley, con Ingrid Bergman y con muchas figuras del mundo del arte, la cultura, políticos. ¡Gracias!